Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a mi canal tu escuela de ventas online espero que la estén pasando muy bien en este bonito día del mes de septiembre ya estamos a mitad del mes de septiembre se está yendo el otoño se acerca rápidamente el invierno así que cuéntame como está la temperatura en el estado, la ciudad o el país donde vives así que quiero saludarlos a todos porque este es un mes especial para mi canal tu escuela de ventas online así que si eres la primera que me ves me dedico a enseñar como vendo en Amazon, como vendo en IVE y en otras plataformas también en el día de hoy como vieron el tema vamos a hablar de uno de los productos que me gusta más vender a mi tanto en Amazon como en IVE por las buenas ganancias que deja y la poca inversión por el que se puede comprar, estamos hablando de juegos de mesa así que hoy vamos a ver algunos de los últimos juegos de mesa que encontré vamos a ver por cuánto se venden en IVE y por cuánto se venden en Amazon también y también tengo aquí dos juegos de mesa nuevos que encontré que el último que vendí en Amazon se vendió por 225 dólares y les voy a enseñar la foto de la venta cuando se vendió porque eso fue en el mes de junio de este año así que sin más empezamos con el tema bien como ustedes pueden ver aquí estamos en ebay y tenemos aquí uno como ustedes pueden ver de esos dos rompecabezas que yo encontré que es el Mr. John Carter que es el señor de la guerra de Martes así que este es un juego de ciencia ficción de los años 70 y miren este aquí está como dice usado y lo está vendiendo por 195 dólares este vendedor y está pidiendo 12 con 10 de envío no acepta este ofertas o sea que no está cerrado en ese precio y es muy posible que le van a pagar ese precio dependiendo la condición que tenga el artículo así que vamos a ver vamos a ver lo que dice en cuanto está la la condición ajá aquí está dice que está usado previamente ha sido usado este juego este juego de mesa y estando que la descripción está aquí dice que está parece que está completo y por eso lo está vendiendo vamos a ver vamos a ver aquí nos enseña un poquito más recuerden que en esto de estos juegos algo que va a depender el precio porque vamos a ver déjenme enseñarle algo por ejemplo si vamos a buscar por aquí vamos a ver si aparece otro o por aquí abajo vamos a ver vamos a darle no aparece otro John Carter este está en 195 dólares y me parece que lo está está en muy buena condición y de seguro para ese precio el juego está completo va a depender mucho de estos juegos miren el mío aquí que se lo voy a enseñar aquí está que está en unas condiciones excelentemente aceptable y cuánto me costó aquí va como yo siempre lo enseño a ustedes 5.99 este juego está completo y yo pienso ponerlo quizás un poquito más de ese precio y voy a poner que acepto oferta este es el primer que encontré vamos a ver ahora el siguiente juego que es el juego que casualmente hay una película que va a salir pronto aquí en Estados Unidos de este juego que es el juego de Doom este juego miren de 1979 y aquí hay varios en Ebay y miren como el precio varía este lo tiene en 99 mejor oferta este lo tiene en 129 o mejor oferta este en 94 este en 109 99 ya que iba subiendo este lo tiene en a una subasta empezando a 125 dólares y pero también él acepta una oferta de 169 ya te sabe una subasta que ya lleva dos días porque miren no ah no un día lleva cinco horas o sea que ya tiene seis días y nadie le ha apostado pero miren este este está sellado nuevo este juego oigan eso y esta persona está pidiendo 289 o mejor oferta vean 175 o aquí este lo está pidiendo y no acepta oferta entonces miren el mío aquí está Doom lo ven y está completo y esto está en una condición que yo le voy a poner like new como nuevo cuánto pagué por este esto lo encontré junto 5 con 99 amigos y amigas así que por aquí yo tengo un video hablando más intensamente tanto en Amazon como en eBay y te voy a dejar por aquí arriba el video de eBay de cómo vendes rompecabezas en esa plataforma para que vayas y lo chequee porque allí en ese video enseño otros rompecabezas y juegos de mesa que también se venden por un buen precio en la plataforma de eBay así que de esa manera usted puede ir aprendiendo poco a poco este es un juego que también mira este lo está vendiendo wow está si le está sellado como nuevo y lo está vendiendo por 300 dólares esta persona que está aquí y de seguro que le van a dar ese dinero y también si tú vas y lo encuentras que no está completo recuerda que debes asegurarte siempre 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 o sea que lo venda en eBay o en Amazon que el juego esté completo mire este aquí no está vendiendo el juego sino que está vendiendo el board por 24.95 más 10 con 50 de shipping pero mire aquí abajo como dice que tiene 18 watchers o sea hay 18 personas que están mirando esto para comprarlo en eBay entonces si tú en tu tienda de eBay o de Amazon no ha empezado a vender estos rompecabezas yo te recomiendo que lo hagas que empieces a aprender que veas videos así como de personas como yo y otros más que estamos adentrados en este tema de los rompecabezas antiguos y los juegos de mesa para que vayas aprendiendo poco a poco y así puedas agregar este producto a tu tienda sea la de Amazon o la de eBay bien pero estos fueron los precios en eBay ahora vamos a ir a Amazon para ver cómo está la cosa por allá y vamos aquí otra vez miren con John Carter el señor de la guerra de Marte aquí está lo tengo yo aquí y aquí en Amazon hay uno que se está vendiendo y el juego es diferente y más mejor todavía porque aquí en Amazon los precios se venden a veces al doble o al triple de lo que se pueden vender en la tienda de eBay vamos a ver aquí tenemos uno que se está vendiendo y mira este lo está dando por 255 dólares ese juego dice que está en muy buena condición está completo y listo para ser enviado ah como la ven y yo cuánto pagué 5 dólares con 99 centavos amigos y amigas les digo que esto es increíble y que uno se queda frisado de esta cosa pero así es la colección cuando tú vienes artículo coleccionable no te puede llevar de que lo encontraste barato ni nada de eso tienes que chequear en cuánto se están vendiendo las plataformas principales para tú poder poner el precio en que lo vas a vender vamos con el siguiente que es el de Doom mira aquí tenemos el de Frank Herbert's Doom ajá dice que hay 5 que se están vendiendo miren y aquí está el mío vamos a ver en Amazon y esto está como nuevo este juego en Amazon vamos a ver por cuánto estos 5 vendedores vamos a esperar que cargue aquí el sistema por cuánto lo están vendiendo así que vamos a espiar y ver los precios de esto miren el primero dice que está en coleccionable en very good condition lo está dando en 179 dólares el siguiente también coleccionable en 269 con 23 dólares como van los precios cambiando de un vendedor a otro miren este dice que lo tiene Light New como nuevo y está pidiendo 300 dólares este también Light New 350 dólares va subiendo la cosa y miren aquí como nuevo también 375 dólares amigos y amigas les estoy diciendo esto que aprenda usted a cómo vender estos juegos de mesa saque el tiempo búsquelo vaya a la tienda de segunda que los estantes están llenos y mira por aquí te voy a dejar ahora el video que hice de los juegos de mesa y rompecabezas cómo venderlo en Amazon para que vaya así lo vea porque ahí también muestro diferentes modelos diferentes tipos de los que yo he vendido ya y otros también que he encontrado que te pueden ayudar a subir en tu tienda entonces mira este 375 dólares por este juego de mesa que yo pagué 5.99 cómo lo ves entonces hay que ir a buscarlo estos juegos ok ahora vamos a ir que les quiero enseñar a ustedes esto hace unos meses y de hecho en ese video de Amazon donde yo hablo de los rompecabezas y los juegos de mesa mostré yo este juego de mesa que es el original vintage de 1982 de la película E.T. de el extraterrestre ese juego como yo dije en el video que pagué 25 dólares por él y miren por cuánto yo lo vendí por 225 dólares se vendió ¿cuándo? yo lo vendí el 27 de junio de este año para enviarlo entre el 28 y 29 de junio del 2021 el año que estamos para que ustedes vean que esta es la página mía de Amazon que hice la venta y tenía que llegarle al que lo compró el 6 de julio o del 6 al 12 de julio de este año ese juego yo lo encontré con una persona que lo tenía en el Facebook Marketplace que tú puedes también buscar ahí estos juegos y ahora ¿cuánto encontré yo? amigos y amigas dos aquí está aquí está estos dos que yo lo encontré y están nuevos miren en su caja y mi inversión por ello fue ya pagué un poquito más 30 dólares cada uno una persona lo tenía y le pagué 60 dólares pero miren por cuánto se pueden vender esto y ya vendí esos dos y esto ya lo tengo yo ahí en la plataforma ya lo subí a este mismo precio para poder venderlo entonces como tú has visto aquí que yo te he enseñado esto es un nicho que te va a dar buen retorno que se encuentran en las tiendas de segunda se encuentran en la gente que lo tiene en el Facebook Marketplace que tú puedes buscarlo y encontrar estos juegos de mesa para que tú puedas venderlo sea en Amazon o en eBay o en las dos plataformas si es que tú vendes en las dos plataformas como hago yo así que espero que te haya gustado este video busca los dos videos que te los voy a dejar al final de este de cómo vender rompecabezas en Amazon cómo vender rompecabezas y juego de mesa en eBay para que lo puedas ver y te puedas empapar un poco más de este tema recuerda compartirlo esto con amigos con familiares con personas que están interesados a vender en eBay en Amazon y en otras plataformas y nos vemos en el siguiente video de tu escuela de ventas online de ventas online Gracias.